¿Qué opinas de lo visto el día de hoy? Mira, hasta ahora está sumamente interesante la manera en que uno puede aprovechar el tiempo porque la verdad es que uno, sabe, se complica tanto la existencia con todo lo que tienes a tu alrededor que te terminas hundiendo en todo y al final no terminas nada. Entonces, hasta ahora, de verdad que está sumamente interesante toda la presentación. ¿Cuáles son las técnicas que va a aplicar a partir de hoy? La Pomodoro sin duda, sin duda, llegando a mi casa y yo trabajo desde mi casa. Y aplicándola de una, que siempre sin duda lo voy a hacer. ¿Su nombre y apellido? Tisby Ferrara.